Me vi, entre mis falsos colores la oní que estrella En la colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos en cruz buscaste los niños Para atacarles el arma y volcarlos en ti Para que yo como un sonido llegara a tu lado Sacara la pista dispuesto a vivir ¡Vamos, dice! Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me dejó bailando Entramos en calor bailando Bailando Y así pasa el amor De amor es el amor bailando El ritmo nos unió bailando Estamos en valor bailando Bailando Hicimos el amor Eso es lo malo que me bailé con los principios No puedes bailar jamás cuando era un final Pues cada vez que mis brazos se aprietan bailando Vamos cantando Vamos cantando tu y yo ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Y así pasa el amor que me dejó bailando ¡Vamos, dice! Ya comenzaba a tocar la arqueza y de pronto te vi mirando Para que yo como Sandra y mi china llegara a tu lado Y todo comenzó bailando, bailando Cuando te salga la vista, en Buenos Aires bailando Y todo comenzó bailando, bailando Este es el romance en el baile contra su principio ¡Vaya que rico! Ahora, bailando ¡Rico! Bailando, bailando Perdimos el control, el ruido Bailando, bailando Hicimos el amor Bailando, bailando Ahora ya estoy disfrutando Bailando, bailando Queja por el Señor Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando